Copyright proporcionado por Park Row Digital, S.L. Enrique Álvarez Conde, Catedrático de Derecho Constitucional y Director del Organismo de la Universidad Rey Juan Carlos, URG, que ofreció el Máster bajo sospecha. Hidmó la resolución por la que aceptaba la convalidación de 18 asignaturas a una alumna de la promoción de Pablo Casado 25 días antes de que ésta lo solicitara formalmente. Según consta en las actuaciones que dirige el Juzgado de Instrucción 51 de Madrid, María Mateo Feito, hija de la ex asesora de la Consejería de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid Maite Feito y que, acaba de ser imputada por la magistrada junto a otras dos estudiantes solicitó a Álvarez Conde la convalidación de 40 créditos en el Máster en Derecho Público del Estado Autonómico el 15 de diciembre de 2008. Con una nota manuscrita, el documento iba con copia a la entonces vicedecana de posgrado y títulos propios, María Enciso. Entre la documentación aportada por la URCA requerimiento de la juez figura y formulario de convalidaciones de Mateo Feito en la que se acepta que la alumna no curse 18 asignaturas por tener superado esos contenidos por la licenciatura en Economía que, en junio de 2008, había obtenido en la Universidad Carlos III con una nota media de sobresaliente tras resultar merecedora de 32 matrículas de honor. Sin embargo, la resolución de las convalidaciones está fechada el 20 de noviembre de 2008 y lleva aparentemente la firma de Enrique Álvarez Conde en su calidad de presidente de la Subcomisión de Estudios de Posgrado. La instructora trata de determinar si la Comisión de Adaptaciones y Convalidaciones se reunió realmente entre el 5 y el 9 de febrero de 2009 para validar la convalidación de las asignaturas. A María Mateo Feito, a Lida Mastaberner y María Dolores Cancio Álvarez, las últimas personas a las que la juez Carmen Rodríguez Medel ha llamado al procedimiento en calidad de investigadas. El presidente de dicha comisión en esas fechas era Fernando Suárez Bilbao, imputado en la causa como posible autor de delitos de falsificación documental, prevaricación, cohecho y malversación de caudales públicos. Como ha informado el Independiente, dos de las tres nuevas investigadas ocuparon puestos de libre designación en gobiernos del PP. Así, María Mateo Feito fue subdirectora general adjunta de ordenamiento jurídico económico de la Dirección General de Política Económica dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad antes de ejercer como asesora en la Secretaría de Estado de Empleo, Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Cuando al frente de este departamento se encontraba en Gracia Hidalgo, consejera de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid desde junio de 2015. Por su parte, Alida Mastaberner ha ejercido como directora general de Relaciones con las Cortes y secretaria del Gobierno Valenciano, así como subsecretaria de la Conselleria de Bienestar Social y subsecretaria de la Conselleria de Turismo, Cultura y Deporte. Alida Mastaberner, licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia, es especialista en Derecho Público y máster en Dirección e Ingerencia Pública por la Universidad Politécnica de Valencia. Mediante una providencia dictada este lunes, la juez Rodríguez Medel oficia a los investigadores de la Guardia Civil para que le informen de la actividad laboral que Pablo Casado, María Mateo Feto, Alida Más, María Dolores Cancio y otra alumna llamada Susana Ure, G., desempeñaban en 2008-2009, cuando cursaron el máster que ahora se investiga. Con esta dirigencia, la magistrada quiere conocer si, directa o indirectamente a través de familiares, las citadas personas ocupaban cargo público o tenían alguna especial vinculación con partidos políticos o con la propia Universidad Rey Juan Carlos de Madrid del año en que se matricularon en el citado curso de posgrado. La instructora ha pedido a María Mateo Feto, Alida Más y María Dolores Cancio, a las que tomará declaración como investigadas el próximo 2 de agosto, que aporten los trabajos que hubieran realizado en las asignaturas que nos les convalidaron o cualquier documento que evidencie que lo entregaron en el año 2009, correo postal, correo electrónico o cualquier otro documento. Pedro González Trevijano, entonces rector de la URC, nombró a Enrique Álvarez Conde director del Máster Universitario en Derecho Público del Estado Autonómico el 29 de abril de 2009, si bien el nombramiento surtía efecto desde el día 1 de dicho mes. El veterano catedrático de Derecho Constitucional se mantuvo en la dirección hasta agosto de 2011, cuando fue cesado por González Trevijano. La sustituta de Álvarez Conde fue la profesora Cecilia Rosado, a la que dirigió su tesis doctoral titulada Las declaraciones de derechos en los estatutos de autonomía y a la que ordenó que fabricara un acta que acreditara que Cristina Cifuentes defendió su trabajo fin de máster, TFM, el 2 de julio de 2012 con las firmas falsas de las otras dos docentes que supuestamente integraron el tribunal que examinó a la entonces delegada del gobierno en Madrid, Alicia López de los Mozos y Clara Souto.